¿Cuál es el momento de la temporada? ¿Cuál es el momento de la temporada? Estamos en el sexto combate de la noche, preámbulo del campeonato de Europa de Full Contact. Y este combate enfrenta en el rincón rojo a Hamza Maliani contra el atleta del rincón azul, Andrés, ¿no? En julio de este año conquirió el campeonato de Cataluña de Full Contact, enfrentándose con Adil, al cual hemos visto antes también en un combate de exhibición de Full Contact. Bueno, lo que podemos decir es que el combate es de kickboxing sin casco, como vemos, y el atleta Hamza Maliani demuestra una intensidad. Está dándole bastante intensidad al combate y, bueno, le ha dado ya varios impactos, ha propiciado ya varios impactos en el rostro del atleta Andrés. Y, bueno, vamos a ver cómo acaba la cosa porque, de luego, le está dando fuerte. Usando mucho puño. Mucho puño de media distancia. Usando el puño, sí, pero bueno, sabemos que, bueno, es un poco efectista, pero bastante efectivo. Sí, sí, a la distancia en la que están haciendo el combate, se está desarrollando o las manos de momento están funcionando bien. Las patadas se ven venir. En cambio, los golpes de puño son más complicados de parar y de defender. Andrés está más en plan defensivo, buscando quizá una contra. Andrés está buscando el rincón, está buscando dónde está, ubicarse. Y Hansa Maliani va por él, va por él. Tengo que comentar de este, del luchador Maliani, que lo vi también en el campeonato de Cataluña. Es un luchador que va a buscar mucho, no para. Tiene mucha intensidad y va siempre para adelante. Busca mucho el contacto. No deja respirar al adversario. Sí, sí, tiene buen fondo físico. Se ve con buen fondo, bien preparado físicamente y, bueno, pues aprovecha sus armas. Ahora está un poquito cansado. Utiliza mucho la combinación de manos uno, dos y lanzando uno, dos, tres y lanzando alguna pierna también middle kick. Segundo asalto del combate que enfrenta a Hansa Maliani contra Andrés. Y estamos ya en el sexto combate de la noche. Y el próximo combate será el campeonato de Europa. Se acerca el momento, se acerca el momento, Jesús María. Estamos esperando. Maliani acaba de lanzar una directa hacia atrás. Por ambos púgiles. Utilizando mucho técnica de boxeo combinada con patadas. Bien en cuanto a la intensidad. Y Andréu, yo creo que tiene una guardia, una defensa bastante correcta. Sí, porque la verdad que como sigue así Hansa y sea un poquito más ortodoxo en el golpeo, porque, a ver, lanza muchas manos, pero con la guardia que tiene Andrés o Andréu, pues no acaba de dar en el rostro definitivamente. Pero si sigue con este acoso es posible que incluso dé con un KO, ¿eh? Correcto. Yo si fuera Andréu haría eso, buscaría un momento para lanzarle una contra. Stop, 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 stop. ¡Eh! Sube la cabecita, ¿vale? Sube la cabecita, ¿vale? No la hagas. Si consigue encontrar el momento adecuado para meterle una mano directa, como dice José María, podría que acabe en la luna. Aunque también decir que la intensidad es tan elevada que, bueno, lanza muchas manos y muchas piernas. Andréu está un poco tocado, está tocadito, porque no le han entrado manos muy contundentes, pero le han entrado bastantes. Y la intensidad es que es… Y Hansa tiene… Bueno, como ha pasado el primer asalto, cuando va transcurriendo combate Hansa se cansa también de tantos golpes. Sí, te da la sensación, te da la sensación de… Sí, el primer asalto me ha dado, me ha dado. Cuando faltaban 15-20 segundos ha bajado. Ahora se ha mantenido más en lo alto. De todas maneras hay que reseñar que el combate, el asalto pasa rápido, que es buena señal. Y lo lleva realmente controlado. Hansa me ha dado. En puntuación está ganando Mariani. Estamos en el tercer asalto. Tercer y último asalto. Me vea que el hecho, que el espectáculo, se ve ganador. Y por las peticiones de Hansa, creo que va a apretar un poco más el acelerador en cuanto a intensidad. Al ser el último asalto, va a intentar buscar el KO ambos púgiles. Lo tiene arrinconado. Ha habido un intercambio de golpes de puño en la esquina. Hansa busca el lucimiento, está dando espectáculo. Y bueno, Andreu se defiende como gato panza arriba y parece ser que de momento lo está consiguiendo. Mantenerse encima del tarim tarimado y no caer en la dona, que puede ser poco loco. Yo, en mi humilde opinión, me gusta más el planteamiento de Andreu. Bueno, pero Andrés también la puede venir, porque tampoco está ofreciendo nada. Aparte de defensa, no ofrece nada más. Pero es que nada, tampoco tiene mucha opción, porque es que la aluvión de golpes que le caen es tal. Impacten o no impacten, pero están ahí. Sí, la preparación física del atleta del Rincón Rojo, ¿cómo se llama? Maliani, ¿no? Maliani, es superior, es superior. Tiene mejor físico, está más preparado y más resistencia, más fuerza, más envergadura, mucha más envergadura, más musculado. Es un combate difícil para Andreu. Sí, y de todas maneras, ya a la altura del combate que estamos, un golpe certero de KO lo veo difícil y por puntuación creo que tiene el combate ganado Hamza. Por la intensidad, no por el impacto, pero por la cantidad de golpes lanzados, pues lógicamente ha puntuado bastante mal. De todas maneras, los dos cuando acaben podrán descansar, porque de espesa física la han tenido sobradamente. Podrán cenar bien, vaya. Sí, se lo han ganado, ¿no? Los espaguetis, la carbonara y la pizza. Muy bien. Bueno, un combate bonito. Bonito por el intercambio de golpes, por la intensidad y, ¿por qué no? Por la técnica. Y tenemos, como decíamos, Carlos y yo, que el ganador sería Hamza Melvieri, porque ha mostrado un dominio, una superioridad. Y es que lo ha sometido a un aluvión de golpes impresionante. Eficaces, más eficaces o menos, pero han estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!